El árbitro suplente y va a agarrar otra vez la tarjeta roja. Sí, señor Roja para Luguercio. Se queda con Díez Arsenal por un momento. Va llorando, Pablo. Por un momento tuvo la esperanza de que esa tarjeta roja siga en el bolsillo. Este es el chico Brite, ¿no? Con sangre en la nariz. Bueno, desconsolado Luguercio. Se queda con Díez Arsenal, expulsado. Pablo Luguercio. Un golpe en la nariz para el debutante Brites. No hace falta cambiar la camiseta. Aquí vemos la jugada, lo está tomando. Gira Luguercio. A ver, lo está tomando. Apa. ¿Qué hace? Le estaba tocando la cola a Brites. Hablando de Rico.